Segundo año consecutivo, el año pasado hicimos de 10 a 12 y este año estamos de 12 a 14 en la 98.5 con una particularidad, estoy en duplex con Buenos Aires porque yo todo el año, de lunes a viernes, hago mediodía imperfecto en la 93.1, ahí en Puerto Madero y este año metimos duplex, o sea, se escucha en todo el Partido de la Costa y se escucha en todo Buenos Aires, en todo el Conurbano así que una doble apuesta este verano y acá como siempre en La Cielo, una radio muy tradicional acá del Partido de la Costa, así que estoy súper contento ¿Y se hace una confusión con el tema de los mensajes? ¿El taxista te dice qué está diciendo? No, manda mensaje, los mensajes de Twitter por ejemplo son todos allá, de Buenos Aires, el público que viene siguiendo el programa pero acá se escucha por ejemplo, mi mujer va a los locales a Compré y dice, ¿están escuchando? Acá La Cielo, bueno, vos debes saber lo mejor que yo anda muy bien, así que estamos muy pero muy contentos y vine acá con mi compañero Vasconcelo de Buenos Aires la estamos pasando muy bien, la verdad que... ¿Y este es el fin, digamos, traslucir este también que uno lo pasa en La Costa? Yo la estoy pasando muy bien, estoy con mucho trabajo pensá que a la noche tengo el programa de QM de 10 a 12 que también se llama Turno Noche, que lo hago durante el año que acá, QM se ve un montón y estamos en San Bernardo y Costanera eligiendo el talento del año, de la costa, del verano el talento del verano, tenemos una moto de premio para el más talentoso y después estoy con el teatro, con la Mansión del Humor que esta noche tenemos función a las 12 y media en el Teatro Auditorio un espectáculo que la verdad estamos metiendo 100, 120 personas por función estamos muy contentos, primera experiencia de verano y seguimos todo enero, así que contentos y yo sí disfruto mucho